Galindo se convierte en la más reciente víctima del COVID-19, pero no por haber contraído la enfermedad, sino por padecer los estragos de la crisis económica provocada por la pandemia, lo que agravó la depresión que sufría. El cantante y exintegrante de Menudo falleció hoy a los 42 años de edad, luego de que el pasado domingo intentara quitarse la vida. Con un dolor muy profundo queremos comunicarles que el día de hoy sábado 3 de octubre a las 3 y 43 de la madrugada de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo Ibarra después de seis días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida, cita un comunicado oficial por parte de la familia. Anthony dejó estipulada como última voluntad que sus órganos fueran donados para dar esperanza a varios pacientes en espera de algún trasplante. Nació en Venezuela donde dio sus primeros pasos en el mundo artístico, hasta que, en 1980, fue elegido por el productor Edgardo Díaz para formar parte de Menudo. En dicho grupo musical conocería a sus compañeros Abel Talamantez, Alexis Grullón, Diedier Hernández, y posteriormente, Ricky Martin. Fue en 1997 cuando Menudo se desintegró, y se formó la agrupación de balada pop MDO, de donde lanzaron discos como, Un poco más, 1999, y, Subir al cielo, con los que popularizaron temas tanto en inglés como en español. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que como familia, lo que menos quisimos fue hacerlo público, informó la familia en un comunicado este martes.